En el contexto de hasta una reocupación, de pensar de esas dinámicas, es muy importante me parece. Sí, o sea, es aclarar cosas, ¿qué hacemos aquí? ¿en qué podemos aportar? ¿Sí me entiendes? Porque nuestra pretensión como Museo Moral de Siloé no es conseguir dinero. Ah, otro cuento sería que venga un mecena de una fundación europea, norteamericana, peruana, de donde sea, dice Mira, nosotros queremos aportar el Museo de Siloé. El Museo de Siloé está muy pequeñito porque en la tertulia se tiene una apertura. Ah, bueno, entonces hay un dinero para que esto crezca un poco más hacia arriba. Ah, bueno, bienvenidos. Pero no sale de nosotros, porque la gente tiene que pagar la entrada ni la nota cobrarla. Nos acaba de pasar hace unos cuatro días con unas holandesas. Las holandesas vienen por un hostal y entonces nos contactan y nosotros inmediatamente cuando arrancamos la ruta decimos que esta ruta es totalmente gratis. Para que si alguien va a hacer plata con nosotros, no puede hacer plata con nosotros. Y si ellos quieren pagar, al hostal le pagan, pero le decimos que esta ruta no se paga. Y comenzamos a recorrer y estaban tan contentas y agradecidas que a lo último de ellas querían pagar. Y entonces en un momento me descuidé y me pusieron un dinero en mi pantalón así. Y yo se los quité. No, no, esto no se cobra. Y ella les dio la ruta. Bueno, listo. Porque la gente siente que ese trabajo hay que pagarlo. Y nosotros decimos que la memoria no se negocia, que la memoria no es con plata. A excepción de edificios. A excepción de que si vamos a crecer aquí, pues crecemos. Pero que tú me tengas que pagar por lo que yo estoy hablando, por lo que estoy contando antes para nosotros en el Museo Popular de Siloé y la Fundación Nueva Luz. Es un orgullo que la gente venga a Siloé. Para nosotros es, antes digamos de, si de pagar se trata, nosotros debíamos de aportar a la gente porque se atreven a llegar a Siloé cuando la gran mayoría en el imaginario tiene una idea de que es impenetrable. Sí. Y imagino también, no sé, bueno, echar un comentario y me dice si es o no es. Me parece que la gestión de la memoria precisamente tiene mucho que ver con la gente que a veces rechazaron ofertas de vender territorio, quedar afuera. Después entonces tiene que, en parte está construido de las cosas que no, no estaba, que no, que no, no es negociable en el mercado. Precisamente. Por eso no es posible. Por eso no es posible. Cambiarlo a algo. Es que hay una cosa que usted lo acaba de decir. Hay una cosa que es interesante. La memoria está pasada por las muertes de los líderes sociales, de los indígenas, de los negros, de la gente que defiende lo ambiental en Brasil. Entonces, no es posible.